Hola amigos, hoy voy a hablarles del origen de los mamíferos. Hace un tiempo Juan Camilo Alfaro Osorio y luego Gonzalo Sandoval me pidieron temas que están relacionados directamente con el inicio de nuestro linaje. Estuve pensando durante largo tiempo cómo poder desarrollar este tema de manera que no sea demasiado técnico y teniendo en cuenta que es un tema muy técnico y yo creo que lo voy a hacer en más de un vídeo porque desde ya es una larga larga historia pero básicamente la idea es saber cómo es que de esto fuimos a parar en esto. Quisiera comenzar con una frase de Stephen Jay Gould quien dijo los mamíferos evolucionaron al final del triásico al mismo tiempo que los dinosaurios o solo un poco más tarde. Los mamíferos pasaron sus primeros 100 millones de años, dos tercios de su historia total, como pequeñas criaturas que vivían en los rincones y las grietas de un mundo de dinosaurios. Sus 60 millones de años de éxito después de la desaparición de los dinosaurios han sido algo así como una ocurrencia tardía. Hace unos 600 millones de años ocurre la explosión del Cámbrico, un momento en que la evolución jugaba con nuevas formas y modelos que van llenando los nichos creados por las buenas condiciones del ambiente. De esta manera comienza a cambiar el camino de la historia de la vida. En ese momento que los paleontólogos han llamado la explosión del Cámbrico existía un pequeño gusano al que llamaron picaia por haber sido encontrado en la montaña pica en Burgess Shale en Canadá. Al principio se pensó que era uno más de tantos gusanos desenterrados por ahí, pero luego en una observación detallada llegaron a la conclusión de que en realidad era un cefalocordado, un animal que tenía notocordio y paquetes musculares en forma de B corta. Es el cordado más antiguo hasta ahora encontrado y quizás fue el primero. Según el paleontólogo y escritor estadounidense Stephen Jay Gould, picaia es el eslabón perdido y final en nuestro relato de contingencias. Es la conexión directa entre la extinción de Burgess Shale y la eventual evolución humana. Es decir que si luego de la extinción que hubo posteriormente al Cámbrico, si picaia no hubiera sobrevivido, no habrían evolucionado los vertebrados. Picaia fue la raíz del árbol evolutivo que contiene en sus ramas a todos los vertebrados, incluidos por supuesto a los grandes mamíferos que alguna vez vivieron en Sudamérica. Los anfibios fueron los primeros vertebrados en ganar terreno sobre tierra firme, pero no se independizaron completamente del agua, ya que su desarrollo larvario transcurría y transcurre aún en ella y su sistema de reproducción también requiere de este medio. De los anfibios más especializados, llamados diadectomorfos, surge una línea de vertebrados que sí están preparados para la vida terrestre y son los reptiles, en los cuales la piel está recubierta de placas dérmicas que lo protegen de la desecación y sus huevos están protegidos por cáscaras y ya no necesitan ser depositados en un medio líquido. Durante el carbonífero, en una fase temprana de su desarrollo evolutivo, los reptiles se separaron en tres líneas filogenéticas. Estas tres líneas van a tener diferentes tendencias. Por un lado están los diápsidos, representados por dinosaurios, cocodrilos, lagartos y serpientes, los anápsidos como las tortugas y los sinápsidos de los cuales derivan los mamíferos. Vamos a concentrarnos en los sinápsidos. El grupo más conocido dentro de los sinápsidos son los pelicosaurios, que se desarrolló en el carbonífero y en el pérmico. Dentro de los pelicosaurios más conocidos está Dimetrodon, un carnívoro de 3 metros de longitud y Edaphosaurus, de tamaño similar pero de régimen herbívoro. Se cree que algún integrante del grupo al que pertenece Dimetrodon es el ancestro del cual surgieron los terápsidos, los antepasados de los mamíferos. Los reptiles sinápsidos no tuvieron muchas ramas en el árbol evolutivo, pero los terápsidos que se diferenciaron a partir de estos realmente sí y fueron los antecesores de los primitivos mamíferos de la era mesozoica. En cambio, los que tuvieron mayor éxito fueron los reptiles diápsidos. Ellos con su gran éxito evolutivo gobernaron durante el mesozoico y a este tipo de reptiles pertenecen todos los dinosaurios procedentes posiblemente de un tronco en común. Son los narcosaurios, un grupo del cual todavía hay representantes actuales como los cocodrilos. Como les dije, este tema es bastante técnico con un vocabulario que no es muy común que lo escuchemos. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Dentro de los reptiles aparecen tres grupos. Los anápsidos, que no tenían aberturas en su cráneo, son los más antiguos y su cráneo está formado por una sola bóveda cerrada. Dentro de los anápsidos hay varios órdenes, de los cuales los más conocidos y los que quedan en la actualidad son los colonios o tortugas. Dentro de los sinápsidos encontramos animales con poco éxito reptiliano, pero que terminaron dando origen a los mamíferos. Por ejemplo, el grupo de los pelicosaurios. Y luego el gran grupo dominante, el de los diápsidos, con dos aberturas en el cráneo, fue la rama de más éxito y con más variedades y más dominante. Una larga lista de órdenes están dentro de esta subclase de los diápsidos. Dentro de ellos tenemos que mencionar sobre todo a los lagartos, las serpientes, los dinosaurios y los cocodrilos. La línea de los reptiles que conduce hacia los mamíferos se desprendió muy pronto de los otros reptiles. Como dijimos, aquí están los pelicosaurios. Son los primeros sinápsidos, aparecen en el carbonífero tardío y fueron muy abundantes durante el pérmico temprano. Fueron representantes claves en su época y la mayoría de los fósiles que se encuentran de este periodo están relacionados con los pelicosaurios. Estos reptiles eran conocidos informalmente como los reptiles con vela porque muchos de ellos tenían espinas con vértebras muy alargadas, lo que hacen suponer que soportaban una membrana dorsal como una especie de vela. Existieron varios géneros que no tenían esta vela, pero igualmente todos mostraban fuertes indicios hacia una tendencia mamiferoide, principalmente en su tipo de cráneo. Era más estrecho y más alto que en otros reptiles y había algo de diferenciación en los dientes y que esto estaba mucho más acentuada en las especies carnívoras como dimetrodon. Los que tenían las velas dorsales formadas por la elongación de apófisis espinosas de las vértebras del tronco como edaphosaurus y dimetrodon fueron los que llegaron a ser muy famosos prácticamente tanto como los dinosaurios y además es muy común que el público los confunda con dinosaurios. Pero no son dinosaurios, son anteriores a ellos y avanzaron en una línea evolutiva diferente a la que va a dar origen a los dinosaurios. Estos pelicosaurios se extinguieron antes de que aparecieran los dinosaurios, pero no así sus descendientes que terminamos siendo en el fondo nosotros, ¿verdad? A mediados del pérmico se produjo una nueva radiación de los reptiles sin ápsidos que se manifiesta en la aparición de varios grupos. A estos los vamos a llamar terápsidos. A pesar de que eran muy muy diversos, los terápsidos muestran tendencias evolutivas comunes. Hubo miembros muy especializados como los disinodontes que se extinguen en el triásico y los sinodontes carnívoros que probablemente desde ahí viene nuestra rama evolutiva. Los disinodontes fueron animales de cuerpo masivo con extremidades fuertes y cortas y fueron los reptiles herbívoros dominantes a finales del pérmico. A este grupo de animales se los ha llamado reptiles mamíferoides debido a que evolucionan hacia la adquisición de caracteres propios de los mamíferos. Al igual que los reptiles actuales, los primeros representantes de este grupo no podían regular la temperatura del cuerpo, sino que dependían de la temperatura ambiental. El desarrollo de mandíbulas más amplias, la diferenciación de los dientes en incisivos, caninos y poscaninos que luego van a dar origen a premolares y molares, el desarrollo del paladar, un paladar secundario por debajo del paladar original reptiliano, sumados a cambios en el metabolismo. Permitieron que estos animales finalmente pudieran regular la temperatura corporal, poniendo fin a su dependencia del sol. La mayor parte de estos reptiles no dejaron descendencia, con excepción a los pertenecientes del grupo de los sinodontes, que unos 230 millones de años atrás dieron origen a los primeros mamíferos. En el transcurso de la evolución de estos sinápsidos, aparecen diferentes rasgos típicos de los mamíferos. Sin embargo, hay algo muy interesante con respecto a esto, y es que a partir del estudio de un diminuto cráneo y la mandíbula de un sinodonte carnívoro juvenil de 230 millones de años, que se descubrió en Ixchihualasto, en el Valle de la Luna, en la provincia de San Juan, Argentina, se mostró que este espécimen compartía más caracteres en común con los mamíferos que las mismas formas cuando eran adultas. Es decir que, entre estos sinodontes, los individuos muy juveniles eran prácticamente mamíferos, mientras que en la etapa de adultos eran típicamente sinodontes. De acuerdo con el doctor José Bonaparte, importantísimo paleontólogo argentino que estudió este pequeño cráneo, este hecho sugiere que el origen de los mamíferos se dio a partir de formas juveniles afectadas por un proceso que afectó al desarrollo y que demoró la maduración de algunos caracteres. Dicho de otra forma, los mamíferos heredaron de sus ancestros las características presentes que estaban en los individuos juveniles, pero que eran características que se perdían cuando el animal llegaba a la etapa adulta. Bueno amigos, creo que fue mucha información la que les traje hoy, no quiero tampoco avasallarlos con tantos datos, sé que son nombres complicados, pero bueno, les acabo de contar cuál es el origen de los mamíferos, lo que se sabe hoy en día. Y en un próximo vídeo voy a avanzar un poco más sobre esta historia evolutiva que va a terminar dando los enormes animales que hemos tenido en Sudamérica, en el cuaternario, que son animales realmente asombrosos y que le falta un poco de prensa. Siempre estamos escuchando del T-Rex y el Triceratops, sí, divinos, realmente me encantan también, pero nuestros mamíferos en Sudamérica son maravillosos, son increíbles y están más emparentados con nosotros. Si les gustó la información, los espero otro día. Mientras tanto, cuídense mucho.